si lo habrá por favor respeto para ellos vale chavales nosotros hemos hecho esto también para que os divirtáis así que espero que os mole le puedo tirar claro de lo calvo que es bueno no no claro porque me da pereza hacerlo otra vez además yo creo que él ya sabrá que lo es entonces vale voy a buscar voy a buscar vale 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 pues entonces le voy a tirar claro coño le tiro de ride que eso nunca se lo han dicho le tiro de que empezaron juntos por mero capricho y le puedo tirar también ya de paso de los cuervos y de a no people haciendo un juego de palabras con el nombre en castellano y así de paso lo llamo desconocido ya lo tengo loco va a flipar o sea esto es malísimo mejor lo borro a ver me voy a remontar a lo que he escrito vale le pongo lo de los consoladores por el culo y luego también hablo del vecino y entonces le digo que su cabeza parece un huevo cocido no no coño si ya debe saber que es calvo claro si ya lo hemos dicho vale 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 pues le tiro otra vez al vecino y le digo que su cabeza parece un pepino joder que pesado soy no no borra 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 vale un coño parezco un novato si lo que tengo que hacer es un esquema porque él es un novato las escritas y yo soy profesor así que ya de paso le regalo un ciclo formativo así que vamos al motivo en cuestión al ciclo empezamos con tu ciclo abraham me remoto cuando eras chico tampoco demasiado no recuerdas lo vivido pero te cubrían las necesidades básicas y continuabas vivo abraham supera educación infantil de milagro catea primaria rapea en la eso se mete en un ciclo formativo acaba el ciclo acaba el ciclo después de eso abraham supera educación infantil supera su etapa infantil de milagro reprueba primaria improvisa sobre eso le enseño de mi ciclo formativo se cierra su ciclo ahora empieza mi ciclo me remoto cuando era chico tampoco demasiado no recuerdo lo vivido pero se cubrían las necesidades y continuaba vivo yo super educación infantil paso primaria la eso me meto en un ciclo formativo en ese ciclo aprendo a ser profesor de educación infantil de primaria de eso de bachiller te enseño un ciclo así es como enseño las materias y las materializó así que mira te voy a enseñar en primer lugar matemáticas ya que a este cero a la izquierda lo pongo a dar vueltas como fibonacci sus barras son ceros y uno son vive en la matriz le enseño en un 4x4 como se hace un hat-trick al gemelo del hueco en el pelo del palo de escoba de hansi siguiente materia la lengua facilita no qué decir de la lengua que esta misma ya no te explique quien ya no usa la lengua la pierde quien se va de la lengua la pierde hoy se paró su lengua ahora tan solo al pase el con gestos le entienden sabéis por qué no sabéis por qué porque hoy se paró su lengua volviendo a volvemos serpiente ahora su lengua es bífida y la mía sigue tirando bífida ahora pasamos a la música para esto querido conveniente nombrar sus 10 mejores canciones porque la vida de abraham es una filosofía de vida metido dentro de un disfraz está a dos pasos y medio de entrar en la tercera edad y a este feriante de muestras se le acaba sour glass aunque aún puede disfrutar del tiempo en el que pete y oras descallis nir tranquila tocarás y acabarás y acabarás tranquila que la tocarás y acabarás rompiéndote con un zas aunque te creas eterno te morirás y tus castillos en el aire finalmente se caerán dejando así que tu palabra huele y sea eterna word ap para finalizar filosofía porque claro se deben los años no el tío sabe joder que si sabe abraham sabe que fue primero si el huevo la gallina porque sabe que fue primero si el huevo la gallina porque los dinosaurios perdieron la vida sabe que es un agujero negro y que es un agujero negro sabe que es una estrella pero no como ser una estrella sabe sabe que es una estrella pero no como ser una estrella sabe cuál fue el primer fotón pero perdón sabe que es una estrella pero no como ser una estrella sabe cuál fue el primer fotón pero no tiene ningún fotón aunque sí que sabe quién es peter parker sabe lo que no sabe ni peter aunque ya no sabe del parque sabe las cosas que es cree que sabe las cosas que sabe porque sabe lo mismo que el sol que tiene la edad que alumbra mercurio venus la tierra y marte pero no sabe que el orden es mercurio venus la tierra y marte porque abraham naciste retrógrado como mercurio y tu venus en tierra no consiguió amarte es por eso que piensa que sabe normal si tiene la edad de tus padres sumada a la edad de sus padres y hubieran nacido unos milenios antes como profesor sé que sólo se muere quien se olvida y hoy estoy aquí para olvidarte y hacerles olvidar de paso me llevo un récord guinness ya que en su tumba pondrá abraham 13 mil 800 millones antes de cristo 2024 ron guinness ya que el primero lo he hecho serio lo siento y luego ya veremos cómo continuar un batallero raro a veces fue letrista y en un mundo redondo no entiendo al terraplanista de la vela conquista empezar las escritas dejarse el freestyle para mí es un abuelito que recuerda a su época franquista de vista y yo te veo mejor como corista que como solista los temas más base que letra más bombo que artista pero pero sino futbolista y eso se nota prefiero ser uno tratando la nota que alguien que no nota que todo es la nota dijiste what up en un tema admite la derrota las influencias de tu vida las dice tu boca y como empezaba todo cinco gatos todo rater perdón y como empezaba todo cinco gatos todo raper litro peta base beatbox battle fase cinco date con un canto grafitero breaker tracer y hace tanto que parece un cuento cosas de la da y el tiempo ya no por rangos el chico de los pantalones rotos no más que otro pantalón de tantos con las dos manos el día de mañana tendrás que aceptarlo no vale la frase de bueno por intentarlo por intentarlo por intentarlo tiene la palma sangrando una batalla perdida y un vídeo para recordarlo y si tanto te la pela voy a hacer que tu carrera pase por un trago amargo le doy licor fuerte o dígados blando golpeo con pechos al cuerpo para deformarlo para que de la se convierta en alejando la manera más sensata de alejarlo de un mundo de enfermos en mi cuaderno garabato borradores historias ficticias historias reales ya sabes canciones dualidades contraposiciones hace un segundo quería matarte y ahora quiero darte flores porque yo dije rapero antes que futbolista lo tenía claro era eso un psico analista pero no estamos en las mismas tú quieres dejar huella y yo quiero quitar mis pistas tienes hambre de fama morirás en dos días de vídeos reaccionan te quieren ahora te olvidan mañana la broma segundos de gloria minutos de olvido sonora silencio el silencio la banda sonora acostúmbrate cada mañana con distinto pie mejora yo he pulido mis sonidos solas y aquí me veis con un debut con una persona que perfectamente tiene messi mantel en mi boda ahora lo siento lo siento gente esto presente al momento gracias al cetilla tú fuiste a la red bull con tu hooligan de siempre y yo ahora te hago lo mismo para que veas lo que se siente y yo no 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 ¡Dale, Ablao! ¡Dale, Ablao! ¡Dale, Ablao! ¡Pablonte, ahí, na! ¡Pablonte, ahí, na! ¡Le, aluna, le, aluna! ¡Le, aluna! ¡Dela, no me hagas gestos, por favor! ¡Eso es la que era muy chulo, eh! ¡Hostia, qué guapo, tío! ¡Cabrote, jacarrita, a ver! ¡Eso era muy buenísimo! ¡Peínate! ¡Esto es su momento, eh! ¡Brutal, chavales, brutal! Como se me ha olvidado una cosa del primero, lo meto ahora y así, como te he enseñado el ciclo y yo soy profesor y te enseño, mato dos pájaros de un tiro. Como... Si disparo a Abraham cuando va conduciendo y sale de copiloto Iron y... Se acaban esclavando los huevos de los cuervos y también su hijo. ¡Eso significa matar dos pájaros de un tiro! ¡No! Así que, vamos con el Ron One. Con el Ron Two, perdón. A ver... El Abraham lleva ya tres milenios sin bajar. Entonces, creo que es conveniente que le expliquemos cómo está la movida y tal. Y con expliquemos me refiero a yo, así que voy para allá. Vale. Mira. Tú, hoy en día, tienes cuatro formas de pegar. Bueno. Técnicamente son tres, porque la primera te la resumo ya. Mira. Tú vas a un tío y... Le metes una colleja bisal sin avisar y luego... Le metes una patada en el pecho a lo bisbali. ¡Coño! Con eso ya te puedes pegar. Ahora, la segunda, que es la que más está de moda y la más comercial. Pierdes una batalla, te vas a llorar por Twitter, dices que te han tongado, que está todo pactado ya. Curiosamente, cuando te tongan a favor, ya no te vuelves a quejar más. En ese momento, vas al primo del hermano, del sobrino, del abuelo, del organizador y se la empiezas a chupar. Muy fácil. Que luego el truquito está en que vas al tío del abuelo, del sobrino, de su máximo rival, y le dices que ese tío es un parguela. Y ya de paso, coño, se la empiezas a chupar. De tanto chupar y chupar, por el parecido morfológico y lo de improvisar, se forma una tangente en la cual tú te piensas que eres chupac. Así que vas al parque y dices... ¿Cómo voy a improvisar? Mejor me la preparo. De hecho, la voy a mejorar. ¿Para qué voy a hacer un one, two, one, two, si puedo hacer un one, two, two, one? Así que vas y dices, uy, qué bien, voy a hacer un one, two, two, one. Ganas una batalla y dices, coño, qué tonto soy, si la puedo mejorar. Puedo meter ahora la temática de por medio y hacer un one, two, two, one con recuperación de boomerang. Haciendo alusión a la temática, que como de la casualidad que en la batalla la hayan puesto igual, madre mía, van a flipar. Bueno, ese es el segundo. Vamos al tercero, ¿verdad? Por cierto, no se considere. Ah, que no se me olvide. Requisito indispensable, fumar. Claro, coño. Mira, tienes que fumar. Y si ya de paso tienes dos colegas muertos y una carencia afectiva que te hace que tengas una disyuntiva generacional, perfecto. Porque puedes tirar de que tus padres están muertos, tu vida está mal y entonces eres súper rap. Y si rasgas la voz eres súper mal. Perdón, perdón, me ha salido fatal. A la próxima me fumaré un porro, que me saldrá más natural. Y como mienta y abro sobre pistolas. Ah, sí, 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 sí. Madre mía, como mienta y te habla sobre pistolas, vas a flipar. Que por cierto, aquí llevo una. Pero no la voy a enseñar. Porque claro, si la saco para enseñarla soy un parguela y no quiero ser uno más. Pero la llevo, ¿eh? Créedme, de verdad. Bueno, vamos a la tercera. Esta no está nada mal. Mira. Ser un incomprendido. Ostras, claro. Ser un incomprendido. Curiosamente comprendido por el 80% de incomprendidos del circuito. Mmm... Como yo, por ejemplo. Eh... Con los cuales puedes juntarte y hacer un gran comité de genios incomprendidos a los cuales llamaremos tus mejores amigos. Para este requisito tienes que improvisar al 200%. ¿Y cómo se hace eso? Pues entrando mal, estando molesto y haciendo gestos. Diciendo que el otro... Perdón. Decir que lo suyo es pensado. Sí. Decir que lo suyo es pensado porque tienes la capacidad de ver a través del resto. Y de llegar a la materia gris que almacena el conocimiento que hay en su cuerpo. No solo eso, sino que también eres capaz de contar los segundos exactos en el que ha pensado el proceso. Y luego decírselo para dejarlo mal, ridiculizarlo y humillarle delante del resto. La verdad. No sé cómo lo hacen, pero es impresionante. Un aplauso para ellos. 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 Bueno. Eh... Para terminar vamos con la cuatro. Esta es mi preferida. Mirad. Ahora... Hay un tío que hace cosas y entonces... Videoreacciona a lo que hace él mismo y dice que es súper complicado, no rimal. Y yo lo voy a... Tratar de hacer. Es súper difícil. No sé si seré capaz de conseguirlo. Voy a hablar sobre una bebida que me estoy tomando. Voy a hablar sobre un medicamento que me tomaré luego. Joder, al final lo estoy demostrando. Yo creo que lo estoy mostrando. Mierda, soy gilipollas. He rimado, he rimado, he rimado, he rimado. Joder, soy tonto, soy tonto. Vale, vale, vale. Lo que tengo que hacer es improvisar. Improvisar. Ahora tengo que empezar con la última palabra con la que ha acabado el rival y con lo que ha dicho. Dicho. Dicho refranero popular. Popular. Vale, vale, vale. Dicho refranero popular. Popular el partido. Vale, vale, vale. Dicho refranero popular. Popular el partido. Partido de fútbol. Fútbol 5. 5 Inco. Inco mano. Mano de santa. Santa mi madre. Madre ruina. Ruina mi vida. Mi vida se acaba sin rimo. Esto sí es freestyle. Esto sí es freestyle. Me he pegado ya. Me he pegado ya, ¿no? Pues me he pegado un tiro. ¡Romchuk! 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 Le subes métrica. 5 puntos. Coherencia 3. Sacrificas flow. Es por poner un ejemplo. Lo pillas, ¿no? El Dela no lo pillo. Lo he pensado. Lo he pensado. Lo he pensado con escoger a Dela. Le digo, Dela. Dela sin cala no pega. Yo no cojo a cala. Que cala me la pela. ¡Romchuk! 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 Atributos negativos. Por eso cabrón pierde batallas cada vez que va contigo. ¡Romchuk! Y yo que estoy medio su normal, ¿qué? Me pillo a cabrón. Diciendo, esto está súper roto. En el hebeo no sería mejor. Pero no. Esperad, ¿eh? Un segundito. Sí, claro. Mira, primera misión. Busco un rival digno para hacer un batallón. Dela, usando a Dela. Se encara contra un árbol y hace... Yo, yo, yo. El árbol, saques a un boxeador. ¡Pum! Trayazo en los dientes y lo manda a un mundo mejor. ¡Jurado! Tres, dos, uno... ¿Quién ganó? El árbol te dio un palizón. Ya sabemos que con Pérez no sería la misma situación. Puesto que... Pérez tiene una pasiva rara llamada leñador. Yo... Yo aproveché mi tiempo. Luteé una casa. Vi unas crocs. Que normal no dan ataques. Pero a mí me dan más dos. ¡Ja! 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 Os digo que yo no perdí mi tiempo. Luteé una casa. Vi unas crocs. Que normal no dan ataques. Pero a mí me dan más dos. Pense. Porque el otro está cabrón. Pero para roto este juego. Que es un MMORPG no lineal. Como el Albion Online y el World. ¡Ja! 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 Volvamos al leveo. Pesado pero necesario. Yo ya estoy al nivel 20. Y se me han desbloqueado los escenarios. ¿Tú cómo vas? Yo, yo, yo. El árbol está cerrado. Pero yo te lo dije y ¡pum! Lo manda un mundo mejor. Jurado. Va, será mentira. Habrá empezado una nueva partida. O como diría un sabio agafudo con granos. ¿Se habrán leído las pasivas? ¡Ja! Dejame un segundo. Habilidad de pasivas de Dela. Calabilidad. Dela no escala y sin cala no escala. Cala, escala y escala. Por eso elija. Cala sin Dela pero no a Dela sin cala. ¡Ja! Tío, te lo dije. Era imposible empezar con atributos menos 15. Y que un árbol te mete una paliza de narices. Y si alguno de vosotros se pregunta ¿Este qué dice? ¿Que qué digo? Mira, polarizar los personajes a la vida. Como si lo que hemos hecho en verdad no fuera una partida. Yo he conseguido dar conciertos en tu parte imaginativa haciendo que una lágrima tenga una sonrisa de mentira. Pero tú has tropezado 20 veces en una rama caída. Por eso sé que piensas o que el mundo es plano o que no gira. Dale las vueltas que quieras. Empieza una nueva partida. Que Dela sin cala no escala y más cara a la cima. ¡Ja! 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 Me siento presionado siempre rindo. Defiendo mi mejor versión actuando con instinto. No sé tanto por ir a mis al domingo. Pero yo el domingo curro y eso cotiza distinto. ¡Ja! Lo tengo hablado con Dios. Él salió para los dos porque hemos currado por dos. ¡Ja! Lo tengo hablado con God. Cuando gane por mi voz ya se correrá la voz. ¡Ja! Como dice el refrán, dale pan y vino. Al que se quedó acudado, al que vivió contigo. Pero cuidado cuando te salgan nuevos vecinos. Que Ibai no se sienta solo, pero los rodean porcinos. Sé lo que son esos centros. Se prenden por los centros. Yo te enseño sin venderme un puto sello. La Montse me enseñó a ponerle en piña hasta. ¡Ah! Perdón, perdón, perdón. ¡Vale, vale, vale! Dios. Te lo reengancho, te lo reengancho. Gracias. Ay, la Montse se va a pagar cuando vea esto. Yo te enseño sin venderme un puto sello. La Montse me enseñó a ponerle empeño. Y hasta empeñó algunas joyas cuando yo aún era pequeño. Pa' que yo creciera duro y pasar de junior a senior. Dios. No me creo de mi hoy orden ni de tonto. Soy de un sitio donde hablar muchos de tontos. No me creo quién ellos se creen que son. En Insta son coming soon. Escucharlo da mal pronto. 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 Me preguntan por un tema y digo. Pronto. Como siempre fui buen corredor de fondo. Cuando salga quiero que salga redondo. Así que pronto. 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 Me preguntan por un tema y digo. Pronto. Como siempre fui buen corredor de fondo. Cuando salga quiero que salga redondo. Así que pronto. 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 Pero nunca sabes. Si también escribes. Esto ya lo sabes. El día que analicen. Cómo esto se hace. Piensen los matices. Sepan unas claves. Querrán hacerlo igual. Eh. Querrán sonar igual. Eh. Se querrán arrimar. Eh. No creías en mi ayer. Y hoy estoy en tu alta. Solo te queda rezar. Eh. Me dan pereza. Los que no valoran lo que hay en la mesa. Los que agachan la cabeza cuando el problema les pesa. Incluso la naturaleza hace que se vuelvan la presa. Por eso se preguntan por un tema. Digo. Pronto. Porque siempre he vuelto cuando he tocado fondo. Si te llevo. Se me relleno. Así que pronto. 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 Y efectos de sonido mágico. ¡Bien! 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 Con el rave. Base de rap en la rave. Sonido de textiles y guata de chávez. Aquí sabemos cómo entrámonos cuando se sale. Somos hijos del Natura y los padres del Ander. Vuelve el pita por el centro. Vuelve vos tarde. Enfocamos una ruta directa al Cenabre. Ve la plaza a los banquitos. Siento desdarnes. Con un ciego que los fogos sonro y al ramble. Quieren que me corte el cable. Que no importa cuando el ladre que renueve el darte. Volver a los inicios nuevos dentro y gármen. Si voy pa' ser que no la llave bien me salte. Voy por barrio. Esta vez vengo pa' quedarme. Tengo ganas de escribirme un tema para drogarte. Que se entiendan y se apague la luz cuando lo cante. After party en el mundo del arte. Yo no lo hago pa' que salten. Sino para que salten. No quiero ver tus papas que se parten. El diamante solo raya el diamante. Recomiendo que cierres la puerta antes. Dejad de entrar. Villanes te pones a enterar solito. Te está ayudando. Te quiero en mi equipo. Aquí la cosa es depender de lo que lates al micro. Yo hago su cervezo y te lo dejo bonito. Pues mira luz. Soy la cuerda del túnel. Soy la resaca. Lo mareo. La vuelta del lunes. La tensión que no se quita y provoca que fume. Aquí el punto del tabaco se vuelve perfume. Una luna de repente va la tormenta. Es el punto de sentir que va a ser tal alerta. Una mano que te extiende. La otra que tienta. Esto es la mierda que me quita. Por la que me entras. Vamos por las jodiendas. Y hago cierre pronto. Acabo la jornada. Cuando quiero punto. No solo faltará que caudara. Poniendo tres puntos. Aquí las cosas como son. Ensinando loco. Fue con elano. Subiendo venano. Me viene a pelo. Ver mi lado malo. Y seré el lado bueno. Cuando estoy al lado. Aferro que si no lo caro. Y eso que hacemos la casa por el tejado. Vamos. Todo un grupo con palos. Hasta un aleteo para hacer tornados. Cato ceritos en estrellas de amaciados. Saco un tema cada beso. Y vivo estando cansado. Imagínate. Tete. Saltete. Closet. A trozo de tela. A mitad. Aguja que lo cose. Un plazo de aguja quizás. No puede coser. What up.